Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Y me llega Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudieras pedirme que ya Por favor no crezcas más 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 Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Oh perfecto inigualable Dios Tu amor inexplicable Tú eres rey Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres rey Tú eres rey Oh perfecto inigualable Dios Oh perfecto inigualable Dios Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Recibe alabanza Por favor no crezcas más Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Hoy perfumamos tu trono Tú eres rey 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 Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio desee Y en su corazón allí me refugié Lata el corazón, late hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que lluvia Agua de este río que yo beberé Agua de este río que yo beberé Y lo quereré Mi pueta Y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por destinar. ¡Gracias por ver el video! Y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por destinar. Soy un niño enamorado de un diseño de tu sueño en mi plantado. No sentirá mariposita, prisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. No sentirá mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. No sentirá mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. No sentirá mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. No sentirá mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. No sentirá mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. No sentirá mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. El sonido del silencio donde sé que escucharás, el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo, aunque el llanto aquí está. Aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe, pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí. Mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. 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 De escucharte en tu silencio. Vuelve, vuelve el momento. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe, pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí. Mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios. Pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Háblame Señor. Háblame Señor. Háblanos Jesús. Háblanos Jesús. Háblame Señor. Háblame Señor. Él es Ciel. Él es bueno. Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás Y yo a ti Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a ti Porque a ti y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio No es demasiado especial Y nada lo puede apagar Ni la pobreza Ni la pobreza Ni la riqueza Ni la enfermedad Ni la adversidad Por el resto de mi vida Viviré junto a ti Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Si abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver a las voces Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta La tierra canta El cielo adora Y todos grita Y todos gritan Que tú eres santo Si abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces El pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar Se mueve libre en este lugar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que tú eres santo Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Que los cielos adora Y todos gritan Que tu eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cierre tierra, cierre Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, santo La tierra canta El cielo adora Y todo Cierre tierra, que tú eres Santo, santo La tierra canta El cielo adora Todos gritan Cierre tierra, que tú eres Levanta tu voz La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Tú eres el único digno Se escucha, se escucha Solo dale ese aplauso así Se escucha Se escucha, se escucha Te adueñaste de mi vida De tus labios brotan el Y tu dulce voz me arrolla Me robaste el corazón Me adueñaste de mi vida De tus labios brotan miel Tu dulce voz me arrolla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza, amado mío Estás en los colores En las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Me robaste el corazón Aunque yo Aunque yo quede en el oído Aunque yo quede en el oído Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olído Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Y solo ti, esperanza amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Y no puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma y de Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Mmm Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mi Ya no llores por mi Ya no llores por mi Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde muerta Donde puedo descansar No llores por mi Descansar No llores por mi Es tan bello aquí Mi alma grita a ti Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te pongue partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Soy de tus ojos Estoy aquí el amor Estoy aquí el amor Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón soliento Que espera beber de ti Cuando tu gloria desciende a mi lugar Toda la tierra tiene que adorar Tu cita de los muertos se sale de frente Con tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo, devuélvenos en ti Derrando tu gloria Esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 tienes el hogar Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 tienes el hogar Cuando tu gloria desciende a mi lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos se sale de frente Por tu poder Ven, 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 ven Ven, si eres el altar, Señor, acércate Transformame, quebrantame, restaúname, oh vivifícame Libertame, encuérdeme, reposa sobre mí Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo el cantamiento de ti Y al hablar espacios de muerte, a vida Ven, ven, ven Es que no puedo ya vivir sin tu presencia Te necesito, Señor, lléname, transformame Confío en ti Ven, Espíritu Santo Es que no puedo ya vivir sin tu presencia Te necesito, Señor, lléname, transformame Confío en ti Confío en ti Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Estoy aquí Desesperado por ti Señor 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 Con un corazón Con un corazón Siguiente Espera beber Señor 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 Cuando siento desmayar en mi andar Y el sol se ha herido Los amigos se dispersan y no están sin todo el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no ha sufrido Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha herido Los amigos se dispersan y no están sin todo el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Yo sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no ha sufrido Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo libre soy, no habrá más canto amigo Tú, 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 tú En frío Los pantalones se irán y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no están Si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay más de frío Si estoy contigo Grito de jubilo Vamos con los pies y vamos Muevanme los pies Muevanme los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Vamos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel la cruz Si tú respiras Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida A danzar A danzar Y el arte de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios Vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todo Danzando en este lugar Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús A ti que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy Muriel la cruz Todo lo que respira la ve Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida A danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar 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 Aquí la generación Que no tiene miedo De buscar a Dios Apasionados por Cristo Que ama en su gloria Que busca instrucción Que no van a cambiar Y su vela es el radical No están de acuerdo con nadie En el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormales Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos Re-timidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucita Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba Es amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos A danzar Redante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrados Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas manuales Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 Encara en mi palabra Cuando el r... ό,..! Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Y dejar que sea Dios Hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta, a cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo, más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver Júzgame tú, júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas, de rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables, sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Vamos, levanten con la mansa Espíritu Santo, eres bienvenido Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Con poder Con poder Desciende Una vez más Llena este lugar Con poder Con poder Desciende Una vez más Llena este lugar Espíritu de Dios Eres bienvenido Cuando le damos bienvenido al Espíritu Santo Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Espíritu de Dios Con poder Con poder Con poder Desciende Una vez más Te llena este lugar Con poder Con poder Con poder Desciende Una vez más Llena este lugar Con poder Con poder Desciende 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 Una vez más Llena este lugar Con poder Con poder Con poder Con poder Desciende Una vez más Y llena este lugar Quiero verte danzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Sobrenaturales Quiero verte danzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Sobrenaturales Con poder Con poder Con poder Desciende Desciende Una vez más Y llena este lugar Con poder Con poder Con poder Desciende 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 Quiero verte danzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Quiero verte danzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Con poder Vamos a dejarlo Desciende Llena Con poder Con poder Te anhelamos Desciende Llena Levanta, levanta, levanta Sube Hu哦 Huo Espíritu Santo, eres bienvenido He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha dado Y si todavía no me ha abandonado Es porque lo he entregado Todo He reconocido He reconocido que sé Porque Dios Porque Dios Porque Dios Luego abrió Muchas más Y cada rechazo Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Y cada rechazo Y cada rechazo fue alimentando 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 Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Que no estás solo Que no estás solo Confía con tu corazón Se encuentra el aire con el aguacero Se tiene el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe Y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas ceros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe Y nuestro credo Soy un poeta robador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto No me rindo No tiene miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro Como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tú, tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad 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 me hace bien Y como me duele estar despierto No poder cantar como estresarte sin palabras Que me muero si no estás que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es de mentada, martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo El carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí debe estar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Ese día que hizo frío El sol no apareció Y ese día que hizo frío Cuando el talento todo estuvo Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi canta para que la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar, al taller del maestro vengo Pues él me curará, me tomará entre sus brazos Mi caridad sana, las herramientas del maestro Mi alma, martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí en sus hielos fuertes Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que él está Al taller del maestro vengo Aquí estoy, carpintero Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela Eso me ayudará Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro vengo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando sientas desmarchar Ya, ya Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pegar más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo querer Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Y creer No, no te detengas No, no te detengas Yo deber ser No, no te detengas No, no te detengas Choarė Yo deber ser Pero no te detengas No te deengas Quieres que al final comenzar la piel Yo lo sé, yo lo sé Yo creo sin mi futuro Porque Dios es el que queda la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Sé que Dios falta, saldrá Sé que llegará Yo lo creo así Yo lo creo así Sí, sí, sí Creer Yo lo creo así Yo lo creo así Yo lo creo así Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy el mismo Y ves que no soy el mismo Hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame entender que yo estoy bien Háblame Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Háblame y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Oh, Dios, háblame Si estoy equivocado Si estoy equivocado, Dios Si he cambiado delante de ti, Dios Si mi corazón se ha apartado En algún momento Solo háblame Solo háblame 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 Cuando una lágrima brote en el corazón Se opaga el sol Llora esta canción El llanto es el quebranto que llevas por dentro Se extiende en el tiempo Se ahoga en silencio Viene sin saberlo Llorar de alegría Llorar de lamento Llorar en secreto Llorar firmamento Cuando una lágrima brote en el corazón Cuando una lágrima cae Salpica en el cielo Corazón abierto Dolor que me envuelve Saber que tú sientes Si llueve en mi alma Llueve en tu pecho Llueve en verano Llueve en invierno El llanto es poema Que tú no ignoras Mi alma se aferra Se expone a tu gracia Corazón de piedra Que el llanto quebranta Lágrimas benditas Que hoy tú me secas Benditas tus manos Que hoy me consuelan Bendito desierto Donde tú me encuentras El llanto es el idioma Que mueve el cielo El sol de justicia Se inclina y me escucha Me atrapa en sus brazos Siento tus caricias Secando mi llanto Encuentro sentido Para seguir vivo El llanto es poema Que tú no ignoras Mi alma se aferra Se expone a tu gracia Corazón de piedra Que el llanto quebranta Lágrimas benditas Que hoy tú me secas Benditas tus manos Que hoy me consuelan Bendito desierto Donde tú me encuentras Bendito el momento Donde esto empieza Si lloro en secreto Si lloro en silencio Encuentro tu calma Que es mi respuesta Tu paz que me envuelve Aunque no la entienda Bendito el momento Bendito el que llora Porque tú consuelas Bendita las lágrimas Que hoy tú secas Bendito el desierto Al cual tú me llevas Bendita tu risa Que hoy es mi fuerza Bendito el que llora Porque tú consuelas Bendita las lágrimas Que hoy tú secas Bendito el desierto Al cual tú me llevas Bendita tu risa Que hoy es mi fuerza Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Si fue como un sueño Lo que viví Tal vez te gusta Y mi corazón Comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se ve Todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorados Hoy Si suena el teléfono No puedo volar Por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se detuvo Para mí Para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Yo Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorado Enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente Enamorado Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Salvo sol Mi alegría está en tu amor Hoy te canto Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Día y noche adoraré Día y noche adoraré Porque yo libre soy en ti Y eras todo mi vivir Las cadenas Las cadenas Fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Libre soy Cuanto soy Cuanto soy Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy Hoy Hoy Cuanto soy Cuanto soy libre Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré De día y noche adoraré Porque libre soy En ti Eres todo mi vivir ¡Ale las cadenas! Las cadenas Fueron rotas En su nombre He vencido Libre soy Todo el que sea libre Hoy Libre soy ¡Ale las cadenas! Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy Hoy Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y puedo gritar Que libre soy 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 Este libre soy Libre soy Libre 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 Sobre libre Cuanto 3 Cuanto son libre Las cadenas Fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Cuanto es libre soy Resisten libre Hoy puedo danzar Resisten libre Con tu gran amor Resisten libre Hoy puedo gritar Que libres soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libres soy Hoy Yeah Somos libres Soy Somos libres En la noche Donde En la noche En la noche Es.. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu silencio sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará el fin La lluvia moja el sufrimiento Es que no llora que mi leo padre De morir su hijo Es un niño allí partir Al día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré como agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Aunque no entienda el silencio Maltar tu vida por mi Ayúdame a pagar la presión Quiero ser digno de ti Tu que estés allí en el cielo Ayúdame a vivir Tu que pagaste por mi Deja que tu sueño viva en mi Que tu sueño viva en mi Que tu sueño viva en mi Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré como agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré como agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Tu sueño de morir Tu sueño Tu sueño Tu sueño Tu sueño Tu sueño Viva en mi Tu sueño En tu sueño Tu sueño En tu sueño Tu sueño ¡Oh, Rey! Tú padeciste en mi hogar, siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Tú padeciste en mi hogar, siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Te doy mi adoración a ti Los celos, cielos, te quiero adorar Te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que santar ¡Ay, ansi. ¡Ay, oh, oh, oh Sana mi corazón Santo Codero, Dios de los cielos Te quiero exaltar, el universo Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Te quiero exaltar, el universo Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Lléname, lléname, lléname Sana mi corazón Señor, desesperado está Desesperado está con todo tuyo Lléname, lléname, lléname Sana mi corazón Sana mi corazón Señor Santo Codero, Dios de los cielos Te quiero adorar, el universo Te quiero adorar, te tiene que exaltar Santo, Dios de los cielos El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Te adoramos Rey eterno Te adoramos Rey eterno Te adoramos Píncipe eterno Te adoramos Píncipe eterno Te adoramos Aleluya Todas las generaciones se postran Delante de tus pies Señor Te adoramos Rey de Reyes Por eso Señor Señor Cresimos Señor La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y no vuelvo nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe como introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo No Así que no tengas miedo Soy el aprendiz de tus caricias Soy el resultado de tu amor Me enamoré Me enamoré de tu sonrisa De tu inocencia y libertad Me enamoré de aquella niña Que con su vida me abrazó Pintó en mí su poesía Pintó en mí su poesía Un lienzo en blanco en mí creó Tu voz me sacia cuando cayó Puedo escuchar Que eres tú Mi fiel tesoro A recordarme que no soy Si tú no estás A recordarme que no soy Tengo una vida para amarte Amarte Que el mismo Dios nos sostendrá Serás por siempre mi princesa La reina desde nuestro hogar Por siempre yo seré tan tuyo El que por siempre te amará Enseñame a amar Y a contemplarte en el silencio de tus ojos A no olvidar que eres tú mi fiel tazón A recordarme que no soy si tú no estás Enseñame a amar Y a descubrir un nuevo sol día tras día A construir aquello que dura una vida Hasta la muerte ser tu amante y tu alegría Hoy te vuelvo a recordar Que no me iré Aquí estaré noche y día Aunque el invierno se prolongue y se repita No tengas miedo Aquí estaré Mi, miña, miña Enseñame a amar Y a Has HORDE Mi, miña, miña Mi, miña, miña Abre mis ojos a ti Y muéstrame más de ti Aunque no pueda estar de pie El poder de tu gloria quiero ver Trae tu fuego aquí Señor Que este lugar llene tu esplendor Súme que me en tu gloria 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 Tu presencia vertirá sobre mí Por tu gracia me acerco a ti Súme que me en tu gloria Y haré yo de ti en cada nación No hay tu gloria aquí Señor Ven con tu fuego y consúme Dios Súme que me en tu gloria 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 Sométeme 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 en tu gloria Que tu gracia sobreabunde Sométeme en tu gloria Queremos sentirte yo Sométeme en tu gloria Sométeme en tu gloria Inóndame mi rey Sométeme en tu gloria Hasta que no pueda más Sométeme en tu gloria Sométeme en tu gloria Señor Sí, Señor Sí, Señor Señor, trae tu fuego De tu presencia es tuya Sáciate, sáciate Llévate en tu presencia No hay lugar más bonito No hay lugar más hermoso Que estar en su presencia Que brindan en su presencia Hasta que no pueda estarlo Sométeme en tu gloria 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 Te agradezco por todo este tiempo Junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco Haberme dicho Que sí Al invitarte A volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco Haberme dicho Que sí Agradezco Abrir tu alma Al invitarte A volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tengo un corazón Que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento A tu amor Que se detiene Si le falta tu calor Tengo un corazón Que late el ritmo Que me entona tu canción Que se acelera A saber que aquí estoy Frente a frente Del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amaste Haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida Te entregaste Tú por mí Me enamoro Cuando contempla aquella obra En la cruz Un derroche de amor El que tuviste por mí Hoy mi vida Rindo su aliento Rindo el alma y corazón Rindo su sueño Rindo toda su canción Mi mundo entero Hoy me rindo Tú yo soy Tú mi vida Tú el camino Tú eres mi salvación Tú fiel amante Tú mi amigo Tú mi Dios Tú el refugio Tú mi luna Tú mi sol No entiendo tanto amor Tú me amaste Haciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me enamoro Tú me amas Viste tu vida Te entregaste Tú por mí Me enamoro Cuando contempla aquella obra En la cruz Tú me amas Tu sangre eterna Me ha hecho hoy vivir Tu mirada Tu mirada Llena mi alma Llena todo mi existir Un derroche de amor El que tuviste por mí Tú me amas Corazón Te entregaste Y yo era la razón Soy poesía Soy tu eterna canción Soy la oveja Que un día rescató Eres vida Eres todo lo que soy Me haces tuyo Me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante Tú mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tú mi inspiración Eres fuego Eres luz Eres mi sol Eres canción Hoy me entrego por completo Al amor Que todo por mí Entregó Oh, 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 oh ¡Gracias a ti! ¡Qué traなる! ¡Qué tra ¡ここ! ¡Astrak-o! ¡Astrak-o! No, no, no No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero portar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos solo Mientras yo pido te amaré Mientras respiras Es para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respiras Tu amor es un sueño La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero portar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos solo Mientras yo pido te amaré Mientras respiras Es para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respiras Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos solo Mientras yo pido te amaré Mientras respiras Es para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respiras Todo eso es un sueño Tu amor 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 es un sueño Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borran las sorrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Y aún la enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien 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 Si Señor Todo va a estar bien 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 Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!